Soy Lorenzo Daz, tengo 12 años y corro en la categoría Micromax de la Road Tag Mag Challenge en Buenos Aires. Soy Gautito Daz, tengo 8 años y corro en la categoría Micromax de Road Tag Mag Challenge en Buenos Aires. Micromax de Road Tag Mag Challenge en Buenos Aires. Cuando yo tenía 4 años, me di un karting eléctrico y me empezaron a traer acá, al cartagromo, y andaba yo acá con ese karting. A los 5 ya tuve mi primer karting y a los 8 me fui a otra carrera en Santiago del Estero que pude ganar. Y bueno, ese año yo veía la Road Tag Buenos Aires por la tele, por carburando, y a los 9 ya me llevaron a correr allá. Y de los 9 ahora que estoy corriendo ahí. El automovilismo no se explica con palabras, se siente. Y la verdad que yo no tuve la oportunidad de chico porque mi papá le tenía terror a la nafta, a los autos, a todo lo que se relacione con esto. Cuando nació Lorenzo, el sueño de un hijo piloto. Y la verdad que me sorprendió el recibimiento de los chicos de esa pasión, que por ahí uno quiere que su hijo corra, pero realmente Bautista y Lorenzo son realmente apasionados. Lo que yo quería este año era salir campeón, pero también adelante, entonces, sí. ¿Y cómo salió entonces este año? ¿Cuánto le hagan? Subcampeón. Es la pasión, es lo que sentimos. Y bueno, y acá se ven los resultados. Lorenzo perdió el campeonato en la última carrera, en la última curva de la última vuelta, por dos puntos. Si no, estaríamos viajando al Mundial. Cuando empezó, era mejorar sus tiempos. Bauti, las primeras carreras que corría, su sueño era no salir último. Él decía, cuando se baje la bandera, quiero ver que hay otro atrás mío. Ellos van superando sus metas todo el tiempo y eso lo ponen también en otras cosas. ¿Por qué crees que es difícil pasar a los carros? Intenté pasarlo rápido, pero sí, me da miedo. En un principio, si uno los ve hoy, asusta, pero todo es parte de un proceso. Sí te das cuenta que siempre hay unas medidas de seguridad y uno estando en carreras, este año, ocho carreras de la Rotax, el año pasado también, no hemos visto nunca salir un chico lastimado. Tiene menos riesgo que muchísimos otros deportes que son mucho más de contacto físico. La verdad que es un estilo de vida como familia, porque todos tenemos que poner, esto es tiempo, dedicación, renuncia a un montón de cosas. Ellos siendo chicos, muchas veces se pierden cumpleaños de amigos, reuniones de colegio, reuniones familiares, de todo tipo, porque cuando uno asume un compromiso se lo respeta. Lo que más me gusta de ellos es lo caballero que son, no van en choque, están muy bien enseñados y muy bien aprendidos, que eso yo creo que es fundamental, de arrancar así y aprender, tienen mucho para aprender. Si lo recomiendo, obvio, creo que para el que lo pueda hacer y hacerlo bien como deporte, es fantástico. Muchos nerviosos, nerviosos, bueno, porque si hay ganas de ganar, voy a salir adelante.